Mi nombre es Jorge Iván Morales, pertenezco al equipo de ProServe en Colombia. Mi rol actual es arquitecto de seguridad clavos. ProServe Colombia está a cargo de habilitar a los clientes con la finalidad de reducir el tiempo y el esfuerzo que les puede llevar a adoptar la nube, ayudando a acelerar este viaje y haciéndolo mucho más cómodo y tranquilo. Mi mayor sorpresa fue cuando llegué a AWS, fue experimentar el espíritu de colaboración que tenemos los Amazonians. Para mí fue increíble iniciar conversaciones con personas alrededor de todo el mundo y recibir consejos para realizar mejor mis labores y adaptarme a la cultura. Si un amigo me llama y me dice que está ingresando a AWS, le diría que está cerca de unirse a una compañía totalmente diferente a cualquier otra en el mundo, con una cultura maravillosa donde todos están felices de apoyar a las nuevas personas para que encajen en el ambiente y en la cultura. Justo ingresé a AWS cuando el equipo comenzaba a crecer. Ahora veo cómo nuevos profesionales han ingresado a aportar su energía y conocimiento a nuestro equipo. Otra cosa muy interesante de trabajar en AWS es que no importa el rol para el cual fuiste contratado, es posible pertenecer a comunidades de diferentes temas. Por ejemplo, yo pertenezco a la comunidad de seguridad y puedo contribuir a nuevas iniciativas que mejoren nuestros servicios. También estoy planeando unirme a la comunidad de Analytics debido a que me interesa la forma como puedo integrarlo con mi rol actual. Cuando iniciamos a trabajar como equipo con nuestros clientes y ellos empiezan a ver el valor real que la nube puede traerles y la forma como ellos pueden asegurar sus cargas de trabajo de una manera más sencilla comparada con la forma tradicional, es un momento muy emocionante. Además, ver cómo nuestros clientes se sienten empoderados de la tecnología y empiezan a pensar que Cloud es la opción principal para desplegar sus aplicaciones o cargas de trabajo. Por otro lado, aprender nuevas cosas cada día es muy motivante y fortalece el conocimiento llevándolo a otro nivel. Ver la forma en la que mejoro cada día es emocionante.